Era un 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José lo era un gran amigo, nadie lo puede dar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó allá en la ruina, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de sectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre a su gente, aquella era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó Como era judicial, le voy a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, a veces le oían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era un hombre, amigo a carta cabal De las broncas que tenía, nunca se supo arrancar Un día salió del agua, iba rumbo a pasingar De pronto mira un reter, el cual se logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley, que te cuesta si la das Pístolas son las que sobran, la vida no vuelve más ¡Gracias!